Bueno compatriotas, por último en esta jornada es muy importante, quiero llamar la atención en las próximas semanas se va a cumplir el cronograma de pago de los aguinaldos con las nuevas tablas salariales de nuestro país fijadas en el Petro que es el programa de recuperación económica que arrancó el 20 de agosto hace 58 días se van a comenzar a pagar todos los aguinaldos como es debido las próximas semanas y si usted piensa en futuro, piense en ahorro ahí le estoy haciendo una cuña a Jorge Rodríguez en vivo directo si piensa en futuro, ustedes, hermanas trabajadoras que están aquí presentes hermanos trabajadores, camarógrafos, técnicos, luminitos, periodistas, etc. ustedes, ¿quieren pensar en futuro? piensen en el plan de ahorro en oro y el plan de ahorro en petro le he pedido al ministro, vicepresidente económico, Tarek Glaisami, al ministro de finanzas le he pedido al presidente del Banco Central de Venezuela que tomemos el tema del plan de ahorro en oro y sus ventajas del plan de ahorro en petro y sus ventajas para incorporar ya en concreto y en definitivo a los trabajadores y trabajadoras del país le hago un llamado a los trabajadores y trabajadoras aparte, bueno, una parte de sus aguinaldos inviértalo en oro, venga para acá, certificado legal usted va a tener su certificado legal inviértalo en petro para que fortalezca la economía familiar para que piense en el futuro para que garantice futuro vamos echando las bases de un plan de ahorro que le garantice al trabajador su futuro a la familia de los trabajadores y trabajadoras los invito al plan de ahorro en oro y al plan de ahorro en petro para seguir garantizando la recuperación la estabilidad los nuevos equilibrios seguir trabajando trabajo y más trabajo perseverancia y más perseverancia para seguir cambiando el modelo capitalista para seguir desinstalando el modelo criminal de guerra económica y para seguir instalando un nuevo modelo de equilibrios en función del modelo de desarrollo socialista el plan de la patria 2025 Venezuela tiene esperanza Venezuela tiene futuro Venezuela tiene un plan y Venezuela va a lograr su desarrollo y el logro de su objetivo de Venezuela potencia bueno, me despido de ustedes compatriotas de toda la patria seguimos activos trabajo y más trabajo ¡Gracias!